¿Se ponen los amén? Yo digo como dice la jueza Aleluya, George Shui o George Millian Aleluya, yo no te creo que aunque tu lengua venga certificado ¿Cuánto tiene familia que no se le cree ni la verdad? Alaba a Dios Porque tanto que te has mentido Tanto que te has mentido, Aleluya Que si tu supieras que va la verdad Tu no, mire hermano, te vas y lo chequeas bien Porque son tan y tan mentirosos Que ya no les pueden decir la verdad Y sabemos que los niños descubren Cubren una mentira, que es Otra mentira Y se hace más grande la montaña de mentiras Entonces cuando tu no coges mentiras ¡No! ¿Yo no dije eso? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo mi mamá la ovi? ¿No? Ahí se ve Bendito nuestro Dios A veces es mejor decir la verdad Y pasar por el problema de la verdad Escúcheme bien Que no te den que buscar más tarde Explicar una mentira Aleluya That's for the next conference Matrimony conference A lot of people Are not going to solve anymore I'm not going to that conference He's going to throw it all out there La mentira se paga Escúcheme bien Quizás ustedes piensan En las consecuencias Que habrán salido La mentira No quiere salir las consecuencias Pero escúcheme bien Entre todos los reyes Que le dio Abraham Estaba una simpiente Que se llamaba Adar Adar llegó A ser simpiente De Sarai La esposa de Abraham Y Sarai se mete En el grupo De las malas decisiones Y le dice Que era necesario Que Abraham tuviera un hijo Y con el cerca En este Ella Me sintiendo Aleluya Siete sabia Le entrega Adar Adar Amén Praise God Y Adar Aleluya Le da a este hijo Que es llamado Ismael ¿Cuánto hablaba de Dios? Más tarde Sara Queda embarazada Y Darius A un hijo Que se llama Isaac ¿Recuerdan? Fue Isaac ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Isaac? Ok ¿Cuál fue la consecuencias De la mala decisión De Abraham Sara y Agar Una decisión Sin sabiduría O inteligencia Hubo problemas Entre Sara Y Agar Hasta el punto Donde Abraham Dio de echar A Agar y Mael Al desierto Y Mael Llegó Ser El padre De los arábigos Isaac Llegó Ser El padre De los judíos Que todavía Hasta él Están peleando Y estarán peleando Hasta la venida De los días Y usted piensa Benito Que a veces Nosotros Podemos cambiar El resultado De Dios Benito De los judíos Venga la propia Inteligencia Pero es Esa es falta De sabiduría Porque por más Que usted sepa Jamás y nunca Usted va a saber Más que Dios Amen Amen Mañana Yo estoy tomando Unas clases En la estación De bomberos Para poder guiar Esos Troces de bomberos Que tienen un ladder We call them aerial Pieces Y entonces Pasamos Por una clase Hoy en día Mañana tengo otra clase Amen Pero yo me sorprendí Que cuando yo me sentí Cuando yo me sentí En esa clase Había dos personas Que tenían Más de 20 años En gente Como bomberos Y los dos Son capitales Yo dije Ya para qué Si no se van a retirar Mañana Para qué tomar Esa clase Pues claro Aleluya Mi pregunta es ¿Por qué esperamos Tanto 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 Tiempo Para tomar Estas clases Cuando sabemos Que casualmente Yo estoy dando Estas clases Yo tengo solamente Cinco años y medio En el de los dos Me estoy esperando Una clase Y solamente ahora Me dieron la oportunidad Para ir para esa clase Hubiera dos captives That's 20 plus years Cuando ellos se encuentran Se encuentran ¿Cuántos días Te quedan aquí? ¿Cuántos meses Te quedan aquí? Se están hablando De cómo Cuando se van a retirar Pero están tomando Esa clase Ok Bueno Ya Quizás Cuando se retiran Los antes Van y buscan Otro trabajo Con otro Y tengan El certificado De poder guiar Estas cosas Porque ninguno De ellos guían They don't drive They're in the captain's seat They're not in the driver's seat They're in the captain's seat But that's ok It doesn't matter to me I'm just wondering Why it took them so long To go take their classes Is that Is that a wise A wise choice? I don't know Maybe Maybe not I don't know Los más malos De las malas decisiones Es que muchos De nosotros Al rededor Son afectados Nuestras madres Nuestros padres Nuestros hijos Nuestros Nuestros parientes Nuestros hermanos Nuestras hermanas Aleluya Pagan por a veces Las decisiones Que hacen ustedes Yo le digo Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Protéjense Miren Buscan Buscan la inteligencia Del Señor Buscan la inteligencia De Dios ¿Saben por qué? Aleluya ¿Cuántas de las personas Están en la cárcel Sobre el día? Aleluya ¿Y todas Por falta ¿De qué? ¿Qué consejería? Palabra de Dios ¿Cuántas veces Hay personas Hoy en día Que están pagando Por sus malas decisiones? No sé si yo le testifiqué De una jovencita Aleluya Que se había criado En el Evangelio Aleluya Yo estaba viendo En un servicio de jóvenes Cuando estaban dando testimonio Aleluya Que había unos cuantos Y yo hice drogas Que yo hice esto Que yo vivía Que yo hice esto Yo estaba en ganga Yo estaba en esto Y va a hablar Y ella se sentaba En la iglesia Y decía Yo no tengo ningún testimonio Porque a mí me criaron En el Evangelio Yo no tengo nada que decir Yo no hice nada Yo soy una persona buena Aleluya Yo no tengo nada Hay que testificar Yo quiero decirle En este día Si usted es una de esas personas Aleluya Como este es el dios Yo fui nacido Y creado en el Evangelio No quiero decirle Fui un ángel todo el tiempo No fui un ángel todo el tiempo Aleluya Pero por lo menos Aleluya Yo tenía una iglesia Escuchen bien Pues ella Esa jovencita Decidió decir Me voy para el mundo A hacer lo que a mí me da la gana Yo tengo la edad Yo tengo la edad Yo tengo la edad Venga Yo tengo la edad Y se van a hacer las cosas ¿Sabes dónde se metió? Cuando se metió Con un muchacho Que la quería Que le iba a traer la luna Que le iba a traer los montes Que le iba a traer las estrellas Todas estas cosas ¿Qué pasa? El muchacho estaba afectado Con sida ¿Y qué sucedió? Se la pegó a ella ¿Alabas? ¿Y por si acaso Oye le gusta la sida? Porque está Hay una enfermedad Por ahí Que se llama Herpes Alabas Dios Bendito nuestro Dios Y a ellos no le importa Yo estoy trabajando En el hospital Hoy en día ¿Y sabe cuántas personas Se van a Que aquí hace Para esas enfermedades? Aleluya La primera cosa Que a mí me encanta Ver las manos Y dice You don't use protection You don't do nothing like that He says Well it was a mistake Well you know That mistake Can cost you your life Hello You know That mistake Can cost you your life It's forever Bendito nuestro Dios Forever Pues esa jovencita Se infectó Y sabe una cosa Duró más el hombre Que se la pegó Que la misma muchacha La muchacha La muchacha le afectó De una manera Que la mató Se puede arrepentir Entonces trajo Un testimonio De las grandes Porque a veces La gente quiere Unos testimonios De los grandes Para que la aplaude Y le digan Oh Dios Lo que Dios hizo Pero no dijo nada De vida ¿Por qué? Por las malas decisiones Mi alma de la alma Te glorifica A veces Hay que pedir Señor Yo pienso De esta manera Todo el mundo Cuando están Le dieron Señor Dame más Sabiduría Dame más Sabiduría Inteligencia Para poder Esperar Correr Entre el bien Y el mar Poder decir No Que casi No Y sí No No Decir Que sí Mi alma Afecta A uno Mismo Pero al final A todos Que tú Llamas Son Afectados Aleluya Yo quiero decirle algo Por si acaso Yo quiero decirle algo Que quiero ver claro Yo fui Aleluya Un hijo Fui el único Larón Mi papá Murió Aleluya En el 1982 Aleluya Yo tenía una semana casado Con Carmen Una semana casado Yo me casé un sábado Mi papá se murió El próximo sábado En Puerto Rico En una vacación Donde yo fui de Florida A Puerto Rico Y cuando fui a Puerto Rico Me se aparente De mi familia Para irme a una A un casa De un tío mío Aleluya Cuando me dan una noticia Que mi papá Se murió en Arecibo Mientras estaban yendo Por la isla Le dio un infarto Y el infarto Lo mató Tenía 55 años A mi papá Jóven Jóven Querido nuestro Dios Aleluya Y yo puedo decirle En este día Yo puedo rectificarle Que cuando yo Estaré allá A mi papá Y al que le estaré A mi papá Lo pude hacerlo Con un orgullo ¿Sabe por qué? Porque yo fui Un buen hijo Hacia mi padre No fue un hijo Perfecto Porque no hay Personas perfectas En esta tierra Pero por lo menos Aleluya Yo puedo decirle Que cuando mi papá No me decía algo Yo no lo vi Lo escuchaba Lo decía Yo no sé Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que soy Yo no sé Lo que soy 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 Que eso lo Certifique a ustedes Él me hacía Limpiar las ollas En casa Eso lo certifique a ustedes ¿Verdad que sí? Y mi papá me decía Tú no sabes Cuando eso va a ser Tu trabajo Y parece que era Como un certificado Al cielo Aleluya Y cuando yo estaba Metido en una olla Tan grande En un hospital Donde yo trabajaba Que yo no podía cocinar Yo mismo Bendito nuestro Dios Aleluya Yo me recuerdo Cuando yo le raspaba Todas esas cosas Abajo de la olla Y dice Esto es papi Esto es un culo de papi Bendito nuestro Dios Mi alma Te daba Te glorifica En el año 2003 Mi mamá Era un derrame cerebral Y yo me recuerdo Que nosotros Teníamos Aleluya Una emisora Aleluya Y yo estaba En la emisora Dando nuestra obra Que teníamos En el radio Y estaba hablando Con lo que es Actualmente El pastor De la iglesia Esmirna Nosotros estábamos Tomando Aleluya Cuando mi hermana Me llame Me dice Mamita Mi hermana Tiene que llamarla Al hospital Yo salí De la emisora Y cuando fui Aleluya Al hospital Ya mi mamá Estaba inconsciente No me le dio Oportunidad Dios De despedirme De mi madre No Bendito nuestro Dios Mi corazón Se destruyó El mano Ese día Yo sentía Aleluya Como que A un pedazo De mi corazón Se había desaparecido Porque a lo que yo Venía Aleluya Veinte años Con mi papá Aleluya Mi mamá Duró Muchos más años Después de que mi papá Parque para Con el Señor Y compartí con ella Mucho más Aleluya Que con mi papá Vení con nuestro Dios Aleluya Esa mujer Aleluya Era mucho más Que una mujer Aleluya Cristiana Delante de la presencia De Dios Hasta nosotros Hasta nosotros A todos Aleluya Había Aleluya Me estaba Certificando De una persona Que él conoció Que conocía A mi mamá ¿Sabes cómo Conocía a mi mamá? Aleluya La mujer chiquitita Con pelo blanco Que guiaba A la grande De la iglesia Y los tígeres Que estaban A sus reedores Aleluya Velaban a mi mamá Bendito nuestro Dios Porque el testimonio Que ella llegaba Bendito nuestro Dios Era mucho más grande De la actadura Que ella tenía Porque una mujer pequeña Bendito nuestro Dios Y quiero testificarle también Que cuando mi mamá Partió para estar con el Señor Yo pensaba Que no iba a poder Resistir Esa partida Yo peleé con Dios Peleé con Dios ¿Por qué tú no me dices Y me dices Una oportunidad De poder poder Despedir de mi mamá? ¿Por qué tú no me dices Una oportunidad? Aleluya De poder decirle a Dios Aleluya De poder decirle a Dios Aleluya De poder decirle a Dios Pero Dios Sentir las caricias En mi vida Aleluya Porque Dios Sabe a conseguir A ver con mi mamá Aleluya Y yo estaba segura Que no me digas Aleluya Aleluya De poder decirle al Para ella Nosotros no pudimos A poner mi mamá En una fúnebre Hermano Tuvimos que ponerle En una iglesia A donde la iglesia Se llenó En la iglesia primitiva En la iglesia primitiva La vela Y yo pude estar Hermano Saben que yo lloré Con gusto Hermano Yo lloré Yo me acostaba llorando Y me levantaba llorando Porque como me levantaba Me ponía a recordar las cosas Yo me levantaba Y yo pensaba